bienvenidos a KabaCovic chicos y este tenemos un unboxing back to school los chavales de menos los unboxing de septiembre por supuesto ya estábamos en playa llevamos un mes tocando los huevos yo es que nunca había salido contigo ya está ya me puedo a la gente le gusta más que Sara es igual si no sé es que normalmente yo sujeto el móvil pero como ahora tenemos ya tenemos medios ahí al par de 30 euros de tipo de eso dentro de poco operador de cámara bueno pues hay que gastar más dinero bueno pues empezamos lo primero con una cosa rara el hobby ilustrado chicos para todos aquellos que me mole la fantasía y es una es una edición que tiene unos dibujitos bastante chulos por jenny mccadlin y no es cómic per se es la novela estamos el cuento y toda la novela de tolkien pero ahora están muy chulas y esto te regalo para mi hija en cuanto empieza a leer más seguido estoy dando cuenta del fallo del trípode que tú no puedes poner ahora que antes ponía el comito aquí yo cogía no puedo ya el número 2 de boys, que me lo han cargado esto que vamos de hacer esto si es que cada vez que lo sacas se vende y 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 se vende nos toca leer tío, toco los tres ahí para leer, nos toca leer uno a parar los boys Una novedad muy interesante, manga de Tulu, de los mitos de Lovecraft, las montañas de la locura, el número dos ya. ¿Qué dos son tres? En capa dura, chicos, y un dibujo, o sea, os enseño un poco, o sea, es una puta pasada. Está súper, súper chulo. Vale, ahí tenéis. O sea, estos mangas de lujo que hacen ahora, como tipo la edición de Helsing, todo esto. Como flipas. Que son la hostia. Aunque el Helsing está siendo un poco chatarra, pero... ¿Qué es eso, Paco Roca? O sea, por eso mencionaba el chico, el número, el dibujante, nueva edición. 27.000 ejemplares, tú. Esto 22, nada. Eso no vende, eso nadie, ¿eh? 27 ejemplares. Esto 22, nada, ya hostia. Y un Tochaco, pero también es un clásico, y el que trae de vez en cuando, que es... Pero ese cuál es, ese sin color, ¿no? Este es sin color. Ahí. Sin color. Este es el que dijo David el otro día, que se había leído una vez y no se lo voy a leer en su vida. Que era muy bueno, pero no se lo voy a volver a leer. Pues mira, que quiera que se lo lea. Aquí está. Y hay que tener un poco de omni-gol. Siempre hay que tener algún omni-gol. En este caso, el número 2 de la motoría de Chris, chicos. Lo siento por Joan, pero no hay crisis en el campus, sí, tampoco. No hay. Ya traeremos. Tentaremos. Hay crisis en el campus. Y novedad. Novedad. El último de Jeff Mayer, continuación de esta serie que está adaptada ahora con Netflix. ¿Qué te ha parecido la serie? La serie está bastante guapa. O sea, a ver, si lo bueno es el guión. Yo no lo he acabado, ¿eh? El problema es el dibujo. No lo he acabado. Y tengo que decir que en este tomo mejora mucho el dibujo con respecto a la primera serie. O sea, que no está nada mal. Pues publicado por el 12. Pero porque no lo dibuja Jeff Mayer. No, no lo dibuja Jeff Mayer. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esta portada también es de... Pero es que tú comparas esta portada con la otra del mundo. Mucha diferencia. Oye, me estoy rayando porque hay una luz aquí, un haz de luz que te está iluminando, pero bueno, da igual. Es mi aura. Es tu aura, el aura de un dios. El último de Ed Brubaker y Sinfilis. Estos dos, es que este tándem no se puede decir nada. No falla. Siempre sacan algo increíble. Después de Bad Weekend, pues tenemos a las de Chris. A ver, un poquito más gordo, de más páginas. 30 gritos de tapadura, chicos. Podéis tener otra más gorda, mejor. Sí. Y el último número que sacaron de nuestros amigos los muertos, pues un par de ellos más para tener. Pues salen, este mes salen 5 ya. Sí. Es buenísimo este, es buenísimo. Si no lo habéis leído, es... Bueno, no me hace spoiler, pero es muy guapo, tío. Esta edición, la verdad, merece la pena. Y de verdad, los que hayáis visto la serie, tíos, lo podéis leer. No tiene nada que ver. O sea, de verdad, impresionante, ¿eh? Y un Tochalikov. A ver. El nuevo XP del... Ah, mira. Este es mío. Crisis infinita. Este es para ti, ¿verdad? Este me lo tengo que leer el fin de semana, porque me han dicho que si merece la pena. No lo sé. No lo sabes. Esta semana igual tenéis un vídeo. Bueno. Así como estas teniendo en la portada lenticular, tal, no sé qué. Este tiene un poquito de relieve. El dibujo es en satinado. Es como gomoso, ¿no? Y luego tiene un lomito que hace un dibujo con los 6 tomos. Hostia, pues está chulo, ¿eh? Porque los otros están guapos, pero claro, los otros se ven muy mal. Hostia, está chulo, ¿eh? Sí, sí. Está muy chulo. A ver cómo queda. 50 pavitos en tapa dura, chicos. Ya sabéis, los XP es lo que tienen. Sí. Todos los tag-ins de la asada, todo, 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 todo aquí ordenado cronológicamente. Eso sí, van a ser 6 tomitos. Que viene bien leerse antes el de crisis de identidad, que es la precuela directamente. Justo antes, ¿no? Precuela, precuela. Acaba aquí, o sea, acaba y empieza esto. Y otra cosita de Paco, que esto sí, la ha petado, la ha petado, la ha petado. Está muy guapo. Pues por ahí dejamos, regreso al Edén. ¿Y ya tomo por la caja? Ya está. Súbela, súbela, que no se ve. Ahí tira la mano por culo. Sí, está chula, para meter ahí sujetadores. Ya está. Bueno, pues gracias por vernos o seguimos. Venga, venga. Venga, pues dale. Otro poco más. Saca cosas. Otro poquito. Es decir, claro, no se ve la cama. Antes se veía las cajas. No se ve que hay cosas que salen por arriba. Sí, sí, o casi mejor. Vamos de sorpresa. Sí, la cosa. La cosa hay otras historias. Pues estas ediciones gigantescas de Juanini, que siempre hay que tener. Está la tercera, ¿no? Está Hijos del Átomo. Sí. Está la de Cuatro Fantásticos. O no me acuerdo cómo se llama, ¿no? O no me lo invento. No, no está. Pues no está. Esta es de Cuatro Fantásticos. Pero no te lo voy a poner aquí. No sé. Yo sé cuál es la maturía. Están muy guapas. Cuatro tapabitos por esta edición. Hay que tener algunos. No, no está guapa. Es un destrozabaldas porque no sabes dónde meterla. No, no, no tienes dónde meterla. ¿Qué más? También tamaño gigante. Esto. Que se está vendiendo. Esto se está muy guapo. Es muy guapo, tío. O sea, os voy a poner en alguna página para que veáis. Son de varios autores. Es que esto es una puta cerrada. La de Fornes es muy guapa, ¿eh? Y a tamaño gigante. Este mes sale de Harley Quinn. O sea... Todas las editoriales van a hacer esto. Una puta gozada. Sí, es que a ver, la puta es que se ha empatado a Blanda. A mí me parece un poco grande con la sienta para Blanda, pero por lo demás... Cositas de Star Wars, que siempre hay que traer alguna cosita. O conmigo de ahí, chicos. Topa una ahí. Novedad del mes pasado. Dentro de poco traemos las novedades de este mes. La de cazar recompensas y todas estas. Y aquí me la voy a sacar. A ver. Colección completa. Bueno, vamos a lo gordo, ¿eh? Vamos allá. Venga. El número 10. Ahí. Con los X-Men. El número 9. Venga, ahí sale solo Drácula. El número 8. Ahí no sé ni quién sale, ni la verdad que ni puta idea. El número 7. 7, venga. Esta la tiene Carlos también, ¿eh? El número 6. Sí, sí, me dijo. El número 5. Venga. Bueno, 4. 3. 3. 2. Vete más a la izquierda. Y uno de la tumba de Drácula. Ahí, ahí. Y ahora sí que ya vale. Ahora sí, claro que sí. Ya hemos llegado bastante mesa. Ya hemos llegado bastante mesa. Bueno, pues está bien, ¿no? Aquí está todo. Podemos hacer un paneo. No, no, no. Venga, venga, venga. Venga, no está mal. No hemos llegado a nivel. No hemos llegado a nivel. No hemos llegado a nivel. Pero bueno, no está mal. Hoy, hoy iba a haber una comparación de unos cómics que en los que digo, hoy es lunes y no hay, no hay el unboxing. Pero no lo podemos permitir. Pero no me ha dejado de todo. Así que nada, os hago un paneo y nada. Y de verdad, súper recomendable. Súper recomendable, me estoy flipando. Y esto ya os contaré. Pues dale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!